Marcos Piñera, en Entérese, Entérese. Las candidatas también subieron sus actividades. Lucía Mesa Guzmán se reunió con representantes de la actual legislatura y con ex legisladoras y legisladores de legislaturas de congresos locales anteriores. Jorge Espíndola, coméntanos. Muy buenas tardes, doctor Marcos Piñera, nuevamente un saludo con gusto. Y bueno, comentarte que a escasos días, a escasos 17 días de que inician las campañas políticas aquí en el estado de Morelos para renovar la gubernatura, el congreso local, las presidencias municipales y otros cargos de elección popular que iniciarán el próximo mes. Bueno, pues te comento que la abanderada, la abanderada por esta coalición, de esta coalición conformada por el PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas denominada Dignidad y Seguridad por Morelos, vamos todos. Bueno, pues me refiero a la senadora Lucía Mesa Guzmán, luego de reunirse con diputados, exdiputados de anteriores legislaturas, bueno, pues se tuvo el apoyo de diversos colores, de diversos diputados y exdiputados que la apoyan en su proyecto rumbo a la gubernatura del estado, sobre todo en esta campaña que está haciendo en contra de la inseguridad que prevalece en el estado de Morelos. Hoy se reunió con un grupo de estos legisladores de los diversos colores sabidos y por haber de las distintas legislaturas estatales y todos ellos le dieron su respaldo a la senadora Lucía Mesa Guzmán.